¡Suscríbete al canal! 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 Hay una piedra en el medio y la rebaseo y me voy a meter y bailar. ¿Cuál? ¿En la cuevita de ella? En la cuevita de allá arriba, corriendo así para acá. Ella era un palo ahí, yo fui de una pata y mejor me la diámen. Un aviso, tengan cuidado, oigan si hay pasos, que están pasando mucha vaina ya. ¡Viva, baile! Yo no vi palo, yo lo cogí dos piedras, fue para aquí. Cuando comenzamos a correr, que hay como una raya para tú brincar. ¡Oye, oye! Vamos a darle de una vez, que estáis grabando. Para ese nanito también es verdad. Y el que bajó es rápido, yo. ¡Va, va! ¿Cuál es tu? Con cuidado. Ahí está delante de esta vuelta. Déjale eso grabar y ¡pum! ya. Mira lo que ha pasado. Mira palo en el medio, se fue el bricero de allí. Cuidado que te lo llevas. Pero déjalo que él no quiere ir. Y tú estás bajando, yo bajando. El bricero de allí fue. ¿Por qué te lo llevas todo? Que te lo llevas todo. 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 Qué bajas, wey ahí. Si no son los mangos esos que están en Venezuela, eso no. no se ve bien por todas las hojas me caigo ya cayó en monte y en chancleta yo no puedo yo no puedo yo venía muy bien y atento a todo yo no sé qué lo que tengo no sé qué lo que pasa en qué que yo vengo pensando yo vengo curándome eso eso es una bomba aquí no te preocupes por aquí pasan los motores hay un palo que no hay medio cuidado yo te dije que por eso no te preocupes no te preocupes por aquí no te preocupes por aquí yo no te preocupes como doble tiling por ahí uy el alambre uy la goma que me agarran que paso no puedo no puedo no puedo yo vengo solo no puedo no esta fácil rebala rebala no ven ni el hielo no ven ni el hielo no me voy directo por ahí uy que una baja una con la confianza y va a doblar por ahí uy ahí va a pasar el buzo rosa siguió por ahí derecho ya va corriendo ya va corriendo un meso no 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 buscando botijas este tubo de hierro muchacho no doblas todo yo voy a cuadrar por aquí fue por allá que yo pasé por ahí y ahí se fue por abajo todo esto pasamos por aquí su hijita su hijita que el angusto eso es lo que más hay si hay que saber brincar si la brincaste más te puedes encontrar con una piedra de frente ahhh 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 para acá hay que mantenerse viendo un lejos para adelante porque si te quedas viendo ahí mismo de que en la goma te va a matar y ya llegamos de cuánto está inestable señores después que uno baja de todo esos montes aquí se le mete un clavo a la mía se bichu tapándola ahora y 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 casa de con la goma puesta la tapa ve ya no hay que montar el goma porque la funda bicicleta cuando anda en el monte es muy bueno soy eso y 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